qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito en esta ocasión les traigo este vídeo en donde veremos algunos de los mejores momentos de las jugadoras de Apex en este caso streamers de Latam así que si te conoces alguna de estas jugadoras te invito a que les recomiendes este videito y como ya se la saben bros si el vídeo les agrada dejen un buen like y suscríbanse al canal y sin más que agregar vamos con el vídeo se trajo el viento también brosito tengo mocos qué hay otro si me duele la nariz me quito la nariz oye ¡Ay, ay, ay, ay! Se llamaba el niño Igual su mic se escucha bien No mames, se pasó de imbécil ese güey Mucha pinche skin de 3.000 varos 140 la whatsapp Está nado al pack Ya quedo... Una vara otra vez Podemos pushar un poco, eh Sí, pushen, pushen, pushen Les voy a llegar detrás, les voy a llegar por abajo No mames, que están padeando los puercos, güey Espérame, espérame, voy a subir por la ventana Muertos traje todos Muerto uno Ahí está Buena, buena, buena Lo tienen en chinga, en chinga Que ya... El chinga se vio Deme un segundo, chat No los puedo leer ahorita Aaaaaaah ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ahí está uno afuera Queda solo de aquí Ya lo había matado Te va Ana Adentro tienes, adentro Ana Adentro Ana ¿Abajo? ¿Qué? ¿La loba se me perdió? La loba está debil ¿Dónde sacas? ¿Buena? Ahí sí sale, estoy arriba Tiro culo, está tu dichona ¿Le hicieron algo? ¿Dónde vas, malgona? Ay Dios No me curo Ya remataron a esa ¿Sí? Buena Uy, uy, uy Atrás de ti ¿A dónde, señor Mirage? Ay, je, je, je ¡Lo tiré! ¡Lo bajé! ¡Mátalo! ¡Mátalo a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, puñeta! Fuerte, fuerte, fuerte Espérame, no escucho, no escucho ¡Gracias! ¡Bate a otro! Buenisima G. ¡No, 30, 30! ¡Oje! ¡El pat está aquí! Podemos ir, Horizon Toque Voy a hacer un no A huevos Este último clip Lo podrán ver completo En el canal de Yesenia Para que vayan a echarle un ojo Después de este videito El link estará en la descripción Y en el primer comentario fijado De este video Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido No olviden regalar un like y suscribirse al canal Yo soy su amigo infinito Nos vemos en la próxima Ya se acabó el video Fin